Buenas series de Top 7 Game, estamos aquí en Street Fighter V la Beta y estamos jugando con Karim Que hasta ahora es el único personaje que me ha gustado de verdad el juego El juego como le digo, estoy tratando de acostumbrarme a él, no soy muy bueno en él Y mi hermano Uchiha Dragons y Carlitin dicen que yo soy un maco, que por eso no me gusta el juego Porque yo soy un maco, pero bien Ustedes son los pros, si el juego no me gusta porque es para gente muy pro, tienen que entender esa vaina Pero hasta ahora el que me gusta es el talibanete El taliban Karim Bien, combito ahí Me falta un golpe, se pega más golpe Se puede matar alrededor, amareado Me falta un golpe por ese tiro, se le pegó como quiera Murió ahí Murió ahí con Karim, señores Vamos para el segundo round Digo con Karim, contra Chee Vamos a ver, topatapu Intenté ahí darle un grab, pero no lo puedo hacer Y grab, ¿no? Murió ahí, Pukiti Cuidate, muestra ya Murió ahí Bueno, señores, ya hemos ganado Rashid, el taliban, señores You win, mirenlo ahí como huele El taliban win Con su medidor de ki El G new It's over 90 El tigre velo que de todo el mundo ahí Nada, vamos a ver Vamos al siguiente combate Another fighting Alguien que nos toca Está cargando la mierda esa Rashid vs Rashid, señores Rashid al cuadrado Vamos a esto Vamos a ver lo que es Si este Rashid es duro Si copio un par de vainas de él Ahora el tigre, ¿qué hace con esa mochila? Díganme Soy Rashid, yo también soy Rashid Vamos a ver Barredora Toma, techo Ryuken Va, falta un golpe Me tiré a agarrar ahí Con el beat tiger Y agarrar, pero Ya bajó Bueno, ganamos El taliban con su barba Que es lo que Vamos a esto Uh, uh, uh Toma tu patá Toma tu patá Ya, fallé el combo No voy a coger el tiempo bien a esto A ver si me fallé el combo ese Barredora Tukiti, pakiti Tukiti, tukiti otra vez Y el beat tiger murió ahí mismo Esa patá es over head Ah, le dará malete también You win Rashid vs el mundo, señores El taliban Que lo que Vamos al próximo combate Under fighting Street fighter 5 Señora la beta Número 2 Jugando online Praticando un gym con Rachid Y viene la mujer de la teta Grandota Vamos a esto Con la tetona Uh, con la tetona Uh, uh, uh Erremica Vamos a darle rubia Ven Vamos a darle rubia Ven Vamos a ver Lo que tú dices Bien Bien Toma tu patá Toma tu patá Toma tu abaniquito Tu tornadito Cuidado si te metes Ahí viene No se ve que me cubrí ¿Ven? Wow, aquí no hay shit Dame Mira, está viva La teta Está viva Mira, mira Está viva Mira Mira, está viva Esto es una mierda Dime Dime Sin sangre La teta está aguantando Su golpe Mira Si ya No se ve que tú Uncredible Si ya Qué maldita Lo que era No hay shit Dammit Toma tu patá Oh, tiro el micrófono Toma tu patá Toma tu trayón Toma tu shoryuk Murió con flores Si señores Lo agarré ahí Con un churro de patá En el aire Que tira el tipo Muy raro ese peso Tira en el aire Tira un tro de patá Con el talibán Vamos a la siguiente batalla Señores Algo que no sale ahora Top 7 games Top 7 games Saludos a mi hermano Uchija Dragons Mi hermano Carlitin El maestro Master Brocken Desde el Face Anaí La gente de 1 Saludos a la gente El Inodoro También Mi hermano Alvilara El Supremo Entiende La gente dura De 1 Siempre están Ahí Vamos a ver Top 7 games Punto com Otra vez Nos toca con la tetona Paquiti paquiti Vamos a ver Que loca Wey maldita loca Vamos a ver Mierda Toma tu patá Tienes ganarga y to Toma tu dryon Toma tu patá Abaniquito Cuidado si bien entra Vamos a ir con la pata esa Oh pero cuando está hablando No se le da Tu abaniquito Toma El tornadito es Toma tu patá Toma tu alrededor No se le da Ahora Mierda No se le puede pegar Mucho a esa mujer No se le puede pegar Tan Tan Toma Tienes ganarga y to Toma Si sigue acechando Ven Toma Ven sigue acechando Toma tu patá Mierda Pero Y este juego Y edadí que no se murió Epico señores Miren Me tiro el beat tiger Y salto pa lante Y yo había tirado el tornadito ahí, y le gané, vamos a ver si le ganamos la otra, el otro round, bien 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 Epic Queen ahí, toma tu patá, toma tu patá, sigue acechándome, abaniquito, abaniquito otra vez, tornadito, tornadito, toma ahí, toma tu patá, no te me pegue que esa mujer del diantre, toma tu patá ahí, bien, le me agarró en el aire, toma tu arredora, me echo para atrás, salto para atrás, en brillo, toma tu churruke, bien, le me agarró, oh my god, trayón, otro trayón, y el cree que me ha pegado, ven que tengo a, ven a ver ahí, jajaja, el tigre creía que me iba a matar eso, porque me pegó le trayendo ese ahí pegado, si usted me pega te agarro yo también, you win, my nigga, Rashid, señores, el único que me gusta ahora mismo de juego es Rashid, vamos al próximo combate, aquí en top7games.com, ustedes conocen, vamos a esto, vamos a ver, vamos a ver, ya creo que voy a jugar esta y otra más y ya, me voy a quitar de la beta, de la beta, hasta ahora, vaya de ahí, toma tu patá, un chiquito, toma tu patá, mira, va, esa mujer tiene esos golpes over head, que hay que saber cubrirsele, la diva la y esta vez, guauXand carlo toma tu patámento ah, pero me mató me tiré el be survivor ahí, pero salte como mayor o loco bueno me ganó señor se pierde y se gana y me gana un ramo de lo que el otro ramo vale más tranquilo toma tu barredora toma tu pata cuidado y cuidado cuidado ahí toma tu pata toma otra vez a lo mismo toma tu pata perfect señores pel pel pero está jugando así pero es que no me gusta jugar así pero así que se juega a 3 fighter acechando y tirando vainitas así que se juega a 3 fighter pero a mí no me gusta mucho jugar así vamos bien vamos bien toma tu pata me agarro bueno me mato me pegó combo ahí con un especial y todo no me gano me gano señor después que le sacó un pel pelu jugándole para atrás me puse a jugar que le pega vaina y me mato me mato la tipe lo risito de los risitos dorados bien ahí bien ahí bien ahí pero vamos a ver vamos a ver frasheed versus la tipe otra vez vamos a ver si nos vengamos este no es el mismo usuario pero vamos a ver si nos vengamos y le damos durísimo pero después coño que le sacó un pel pel viene y me dejé matar ay coño pero nada vamos a ver si hay un pelu jugador i María Tiene combo No fue perfecto la chepa Pero era casi perfecto ahí Jugándole a lo mismo Con Rashid Vámonos Rashiduala El tigre este ya no va a tratar alto Seguro de eso ya Toma 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 tu Oh me dio Ya lo era casi perfecto Toma En brillo Y otra más en brillo Y adiós Nada señores Hasta aquí lo dejamos Esto es Rashiduala El mundo Top 7 game Top 7 game Top 7 game.com Street Fighter 5 La beta número 2 See you later people Recuerden Like, comentar Compartir con sus amigos Y nos vemos en el próximo video Y a ver si nos acaba de gustar Street Fighter 5 Y lo dejamos en el canal Ustedes que opinan